Música 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 Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, tengo una Nueva espada Es cuadrada Te hace más daño que Prácticamente Todas las Música Me chatea más los poderes Juntito En el episodio interior Me fui y me chatee Y hace un montón de daño Esta cosa Música Música Muérete 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 ¿Y la espada hace un daño? Música Ahora sí Boss no sé qué Jefe no sé qué Vale un chetil y medio Música 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 Ver democramba Vino Música Man ¿Head bonus qué? Bueno Segundo, uno también, gracias Bueno, y así Y cositas varias y todo eso, bueno, va No, sí, tenía que ayudar, ahora sí Recuerden, siempre hay A su familia Un coche al aspecto y así Es bueno, muy bueno Así que bueno, monte No sé qué caramba, sí, sí Vale, muerte, hijos de su madre Ahora resulta que hay lobos Y cabritas Y lobos Y cabritas Y cabritas Y lobos muertos Y un lobo muerto Y un lobo muerto Y otro lobo muerto Y otro lobo muerto Muerte Te... Les volvería nada más, ¿eh? Ay, me critiquen ¡Vuevos! Vale Mi espada toda cuadrada, toda retenida ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Mmm... Y ahora, ¿qué? ¡Verdad! ¡Casi todos murieron! ¡Verdad! ¡Oh, yes! ¡Estamos mamadísimos! Ajá, sí, pa' ¿Vale? Vamos, vamos, vamos ¿Qué? ¿Qué entró adentro de mí? ¿Qué es eso? ¿Qué son esos? Esqueletos Espiritauri Pues la pregunta es, ¿qué son esas cosas? ¿Qué me haces? Pues yo intento atacarlo ¡Ah, amigo! ¡Me da vida! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Otra vez! ¡Ero muerto! ¡Porque no! ¿Porque no! ¡Uno por uno! ¡No hay problema! ¡Tengo patos! vale me da vida vamos a que hay un espadón no te acus ya le voy a subir el volumen nadie se preocupe pero el corte sabría que voy a hacer un segundo vale segundo nivel vale y quedan globos vale donde esta el otro vale muertos 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 mi virtuoso vale donde estan lo vete esas cosas que vuelan o que la budita me pongo a chetarme que estoy muy fuerte o como son tan débiles que huevos matar a todos los enemigos nueve o la verdad es que es tan facilito muerto y falta uno vamos vamos me quitan vida matar a 12 a ver que es esto guarda va vamos a por ello vamos a por ello matar matar a todos los enemigos 7 no se que estoy haciendo objetivos que me estan poniendo retitos a los hijos de su colchuda dale muerte vale hay tacos rompí su técnica vale esa cosa y tu y tu muerese muerese y eso que es que pedo pues vale ahí esta y bueno hasta me sale mejor esto nos vamos al word lead neutro voy a confirmar confirmar por favor vale vale ahora cual era la cheta 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 esta mejor esta a ver tres pelos trescientos trescientos esa la teníamos esas no eh la armadura obviamente vamos a poner esto equipar uno común a ver un segundo ya le tengo el nivel 3 y esta que tiene ah wow bueno pues pues el video que ustedes saben se encantan muchísimo dale a compartir el video y no vayas gradretes